Tierra, tierra donde se baila y se canta la chilena guerrerense, dice Arriba la música, yayay Venga, zapatayene Desde el sur mando un saludo, y en el saludo este son Que se llama la chilena, es sabroso y picosón Que se llama la chilena, es picoso y sabrosón Es el canto de mi tierra, una tierra tropical Que se olvida de su pena, zapateando sin igual Que se olvida de su pena, zapateando sin igual Bailando chilena te quiero decir, que hay que celebrar la alegra de vivir Bailando chilena te quiero expresar, no hay nada más bello ni mejor que amar Baila la rara, cosa baila mi chilena Baila la rara, que gustar es cosa buena Quieta no le hace que raspes tus zapatos de tacón Lo que es más me estás gustando, para darte un pisotón Lo que es más me estás gustando, para darte un pisotón Tampoco le hace que sudes el paño que te compré Mañana te llevo al río, y ahí te lo lavaré Mañana te llevo al río, y ahí te lo lavaré Bailando chilena te quiero decir, que hay que celebrar la alegra de vivir Bailando chilena te quiero expresar, no hay nada más bello ni mejor que amar Baila la rara, cosa baila mi chilena Baila la rara, que gustar es cosa buena A la orilla de una siembra, ahí se tambalea un güey Enfermo de haber chupado, mucha penca de maguey Enfermo de haber chupado, mucha penca de maguey Al rato llegó la dueña, la dueña del tal por cual Gritándole, ya te he dicho, que no chupes animal Gritándole, ya te he dicho, que no chupes animal Bailando chilena te quiero decir, que hay que celebrar la alegra de vivir Bailando chilena te quiero expresar, no hay nada más bello ni mejor que amar A la orilla de una siembra, cosa baila mi chilena A la orilla de una siembra, que gustar es cosa buena Gracias Acapul, gracias Que bueno, bendiga Gracias